3, 2, 1 Hola chicos y chicas, muy buenas a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Breaking News de noticias tecnológicas, donde vamos a hablar en exclusividad del nuevo iOS 8.1 y del jailbreak Vamos a ver un poquito que novedades nos trae este iOS 8.1 porque por fin, desde las 7 de la tarde en España, por lo menos de hoy, ya lo tenemos disponible para todos los dispositivos que soportan iOS 8 Deciros chicos que yo he actualizado por otra y lo cierto es que me ha ido bastante bien llevo 2 o 3 horas probándolo a full, la verdad es que he estado testeando para ver como funciona todo lo de la fototeca y todas estas nuevas funciones y hay cosas que aún tengo bastantes dudas ahora os comentaré y hay cosas que he entendido un poquito como funcionan, ¿no? y voy a transmitiros o por lo menos intentarlo para ver un poquito si entre todos sacamos algo en claro de este nuevo iOS 8.1 que tiene muchísimas novedades y por fin tenemos la primera versión estable de iOS 8.1 lo primero destacable es que vamos a perder el nombre del álbum de fotos que se llamaba añadida recientemente desde que salió iOS 8 antes conocido como Carrete y vuelve a llamarse otra vez Carrete lo que pasa es que esto es una trampa mortal muchos piensan que va a ser así para siempre y nada más lejos de la realidad porque también ha salido la beta de Fototeca de iCloud que es algo bastante chulo que con las betas y con Guillermo Mener ya os hablamos al respecto y esto funciona de la siguiente manera tú te vas a ajustes, fotos y vídeo y desde aquí puedes activar la beta de esta Fototeca de iCloud y entonces te deja elegir entre dos opciones todas las fotografías y vídeos que tú hagas se van a subir a iCloud pero te deja elegir como digo entre dos opciones la primera opción es quedarte tú en tu dispositivo iOS con una copia optimizada que pese muchísimo menos y que sea de mucha menos resolución para ahorrar espacio en tu dispositivo y que el original, la fotografía o vídeo original esté en la nube está en iCloud o bien tener el original en la nube de iCloud y también en tu dispositivo puedes elegir entre las dos opciones yo de momento he elegido optimizar el espacio para que me meta un preview en mi dispositivo y tener la completa, el original ya sea un vídeo o una foto, insisto en iCloud eso sí, al activar esta funcionalidad lo cierto es que perdemos el nombre de carrete y ahora se vuelve a llamar todas las fotos bueno, ya no es añadido recientemente ahora son todas las fotos y además tenemos una carpeta adicional de vídeos pero bueno, la verdad es que nos ha durado poco la alegría de volver a tener el carrete entre nosotros bueno, como novedades principales llega que Apple Pay ya por fin es compatible con este nuevo iOS y con todos los dispositivos básicamente iPhone 6, iPhone 6 Plus y también, pero eso sí solamente en Estados Unidos no os hagáis muchas ilusiones aunque ya sabéis que Apple ha hecho acuerdos con compañías europeas con Visa y muchas otras con más de 500 empresas han contactado supuestamente y parece ser que pronto más pronto que tarde por lo menos podremos utilizar el Apple Pay en Europa y en todo el mundo fuera de Estados Unidos por supuesto aunque creo que tardará un poquito yo metería la mano en el fuego y creo que antes de un año podremos estar utilizando el Apple Pay con nuestros dispositivos y en nuestro país pero bueno, ya veremos a ver qué pasa al respecto deciros chicos que se anunciaron el jueves pasado los nuevos iPads ya os hablé sobre ello en un vídeo de Breaking News y lo cierto es que ya tenemos el Touch ID entre nosotros y este iOS 8.1 es clave porque es el que añade la compatibilidad de software es una interface obviamente para que el hardware y el software casen con iOS 8.1 para que este Touch ID al final funcione a las mil maravillas tenemos una opción muy chula en ajustes mensajes que si la activamos vamos a poder responder vamos a poder recibir y enviar SMS y MMS desde nuestro Mac con Yosemite por supuesto y desde otro iPad en un equipo de iOS un iPad con iOS por supuesto 8.1 la verdad es que es un check-in que lo activamos lo enlazamos de tal manera que vamos a poder recibir los mensajes de nuestro iPhone a nuestros otros dispositivos algo también bastante chulo porque lo he dicho muchas veces pero si estoy en el Mac me molesta mucho cuando me envían un WhatsApp de tal manera que si estoy en el Mac y puedo por ahí mis seis por lo menos enviar SMS y todas estas cosas pues bueno la verdad es que es un triunfo una cosa bastante importante por parte de Apple continuamos con las novedades chicos tenemos por fin activado la continuidad que ya sabéis que empezáis a escribir un email en el Mac y podéis continuar en un iPad o en un iPhone y también deciros chicos que por fin volvemos a poder activar entre comillas el 2G históricamente antes del iPhone 5 antes del 4G teníamos el 3G y el 2G el 2G es el GPRS el Edge de tal manera que nosotros para ahorrar batería yo lo había dicho muchísimas veces puedes desactivar el 3G y funcionas con la tarifa bueno con la conexión de 2G por internet va más lento pero también consume mucho menos mucha menos batería de tal manera que alargas muchísimo la autonomía de la batería parece ser que Apple ha vuelto un poquito al pasado y ahora desde los ajustes datos móviles vamos a poder activar o desactivar y dejar en funcionamiento el G que queramos 2G 3G y 4G aunque tengo que decir os voy a poner un pantallazo que me pasó mi amiga Belén redactora de isanacode.com que la ha cogido por ahí por Twitter y parece ser que sí que está implementado pero no a todo el mundo le sale he estado viendo por Twitter Anita Pop y dice que tampoco le sale en su iPhone 5C creo que está en Pepephone yo digo no lo tengo claro o en 20 no lo sé que lo diga ella si ves este vídeo ponlo en comentarios yo personalmente tengo el iPhone 6 tengo la compañía de Vodafone de España y no me sale esa opción entiendo que a mucha gente le sale y a otra no no sé bien bien por qué no sale entiendo que será prooperador que cada uno utilice no lo sé a ver si en comentarios sacamos alguna conclusión al respecto que esto no lo tengo nada claro y estas son básicamente todas las novedades también tenemos como ya os expliqué con Guillermo Mener en los reviews de las betas de iOS 8.1 y anteriores lo cierto es que tenemos una opción que ahora desde ajustes podemos irnos a cada aplicación por separado y desde ahí tenemos agrupados todos los permisos que le queremos dar a una aplicación de tal manera que si queremos quitar permisos de localización antes nos íbamos ajustes, localización y te veíamos toda la lista de apps y podíamos quitar y poner ahora simplemente nos vamos a ajustes y la aplicación en cuestión y desde ahí vamos a poder quitar o poner todos los permisos a esa aplicación exclusiva si queremos cambiar notificaciones y todo eso la verdad es que es algo que está bastante bien porque es un poquito más productivo al final como ya os comentamos también vamos a poder desactivar el dictado del teclado no Siri sino el dictado tú pulsas hablas y te lo transcribe al final en texto lo que tú estás comentando bueno yo lo veo una tontería la verdad es que a mí es un botoncito muy pequeño que no me molesta ya lo dije cuando hicimos el vídeo de las betas con Guille pero lo cierto es que bueno está la opción ahí si alguien le molesta ese botón pues lo puede quitar por completo novedad importante muchos me habéis dicho a través de las redes sociales que habéis tenido problemas con vuestro iOS 8 que el wifi se desconectaba que os duraba 3 minutos que se desconectaba y tal bueno parece ser que Apple ha tomado medidas en el asunto y lo cierto es que han solucionado teóricamente este problema además de que han solucionado varios fallos de seguridad que había ya os los hemos comentado varias veces y sobre todo problemas de accesibilidad incompatibilidades con voiceover no entiendo muy bien que significa esto o que mejoras han aportado pero bueno he leído que han mejorado la accesibilidad para los invidentes y tal el voiceover es una aplicación ya sabéis que cuando vosotros si no veis por supuesto la pantalla podéis interactuar mediante voiceover que os va leyendo todos los pasos que van pasando la pantalla bueno pues parece ser que han mejorado cositas de estas y estas básicamente son todas las novedades más importantes que nos trae iOS 8.1 estamos ante la versión más estable de iOS 8 la verdad es que si sale un jailbreak va a salir para esta versión seguramente históricamente cuando ha salido un jailbreak ha salido siempre para la última versión de iOS disponible y sobre todo desde la .1 en adelante porque se considera que es la primera versión estable esta vez ha llegado muy pronto pero eso no es malo chicos la verdad es que hace un mes prácticamente que ha salido iOS 8 y ya tenemos 8.1 cuando en iOS 7 igual tardamos 2-3 meses aproximadamente en ver una versión estable sí que es verdad que ha habido muchos fallos en iOS 8 era necesario yo he estado sufriendo algunos fallos de ellos por ejemplo el de AirPlay lo cierto es que espero que lo hayan solucionado entre todos estos muchos fallos que parece ser que han solucionado en esta iOS 8 y si queréis tener el jailbreak insisto esta es una versión que seguramente creo yo que va a ser compatible con el jailbreak cuando salga así que yo os aconsejaría que actualizaréis porque parece que de momento las 2 o 3 horitas que yo lo estoy probando funciona todo a la perfección en cualquier caso si cuando sale el jailbreak no está disponible para esta versión no me matéis o sea yo es lo que pienso yo he actualizado y os recomiendo actualizar porque creo que merece la pena son muchísimas mejoras y muchas funciones nuevas que nos aportan sabéis un plus de productividad chicos, chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado la información ya sabéis que si queréis más detalles en isenacode.com Guillermo Menera ha escrito un artículo detallado con todas las novedades de iOS 8.1 y muchas más cosas y nada que me despido hasta pronto si queréis danos un like eso también nos ayuda muchísimo y nos vemos muy pronto chao y nos vemos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video